Al momento de hacer este video, en junio de 2022, la Argentina cuenta con 11 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un país rico en turismo y que por su naturaleza excepcional o su importancia histórica o cultural, trasciende las fronteras del país para ser considerados herencia común de la humanidad y por su valor universal excepcional, pertenecen a toda la humanidad y deben ser preservados para las futuras generaciones. Conozcamos juntos cuáles son los sitios reconocidos por la UNESCO dentro de Argentina, que sin duda vale la pena que visites algún día. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, el lema en el canal es que viajemos juntos. El Parque Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz, creado en 1935, y con 726.927 hectáreas, es el parque nacional más grande de la Argentina. Protege el tercer campo de hielo continental del planeta y su nombre se debe a que en el inmenso campo de hielo patagónico sur, que ocupa casi la mitad del área protegida, nacen 47 grandes glaciares y en toda la zona hay también cientos de glaciares más pequeños, independientes del campo de hielo. Se encuentran a muy baja altitud, ya que se originan a 1500 metros sobre el nivel del mar y descienden hasta los 200, lo que permite llegar muy cerca de ellos y contemplarlos sin esfuerzo ni grandes recorridos. El mejor ejemplo es el glaciar Perito Moreno, a 80 kilómetros del Calafate, que está en continuo movimiento y genera el famoso proceso de rompimiento con espectaculares desprendimientos de su frente de hielo de 60 metros de alto. Otros glaciares como Lonelli, el Uppsala y el Spegassini se pueden contemplar en una extraordinaria navegación entre montañas, bosques y témpanos. La importancia de sus construcciones y la complejidad de la vida social y productiva que alcanzaron llevaron a que la UNESCO distinguiera en 1983 las ruinas de San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor en Argentina y San Miguel de las Misiones en Brasil. La más visitada de estas ciudades jesuítico guaraníes es San Ignacio Miní, que fue construida y exhibe el esplendor del urbanismo y el arte barroco americano de la zona, tanto en los muros del templo como en su gran fachada o en su residencia de los padres jesuitas. No hay que perderse el espectáculo de imagen y sonido que se presenta por las noches, sujeto a condiciones climáticas en que los recuerdos como espíritus y con la ayuda de tecnología de última generación, previven aquella historia. El Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, protege un ambiente sin igual, donde el río Iguazú, que viene zigzagueando desde el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, se desploma en más de 250 saltos, coronados por la espectacular Galganta del Diablo. Una cascada de 80 metros de alto con uno de los mayores caudales promedios del mundo, 1.500 metros cúbicos por segundo, suficiente para llenar 36 piscinas olímpicas por minuto. Formada por un farallón basáltico semicircular de 80 metros de altura y 2.700 metros de anchura, la catarata forma la frontera entre Argentina y Brasil y es una de las más espectaculares del mundo. Las Cuevas de las Manos, en la provincia de Santa Cruz, es un paisaje que siempre sorprende, tanto al que lo visita por primera vez como a quien repite la experiencia. Como un tajo en la llana y meseta, el río Pinturas, corre al fondo de un profundo cañadón de montañas rojizas, rodeado por árboles y pastos verdes, donde suelen pastar mansamente vacas y ovejas. Aunque en su cuenca hay varios sitios arqueológicos sobre ambas márgenes, los sectores más destacados se ubican sobre la margen derecha, a unos 88 metros sobre el río y a lo largo de más de 600 metros. El sitio arqueológico Cuevas de las Manos incluye aleros, farallones y la propia cueva, que exhibe pinturas rupestres que representan sobre todo negativos de manos, de allí su nombre, pero también escenas de caza, animales y figuras abstractas. Pero lo más sorprendente es la antigüedad de las manifestaciones artísticas. El conjunto de arte rupestre data de entre los años 13.000 y 9.500 a.C. y su excelente estado de conservación, a lo que sin dudas contribuye el clima árido de la meseta. Las majestuosas ballenas francas australes en invierno, de mayo a noviembre, y cientos de miles de pingüinos de magallanes en verano, de septiembre a abril, son dos estrellas de la impresionante variedad de fauna que atesora este rincón de la Patagonia, donde también se ven lobos y elefantes marinos, delfines, orcas y gran variedad de aves, junto con fauna terrestre como choiques, guanacos, maras o pumas. Por la tranquilidad de las aguas del Golfo de San Matías y la confluencia de distintas corrientes oceánicas que dan lugar a una gran cantidad de nutrientes y alimentos, numerosas especies eligen estas costas áridas y de gran belleza, y las aguas azules del Atlántico Sur para parearse y parir a sus crías. Entre ellas, más de 2.000 ejemplares de ballenas francas australes. Para ello, la región está considerada uno de los más importantes destinos de observación de ballenas del mundo, especialmente en los alrededores de Puerto Pirámides y Puerto Madryn. El sitio alberga importantes poblaciones reproductoras de ballenas francas en peligro de extinción, así como de elefantes y lobos marinos. Visitar los parques Talampaya e El Chihualasto, ubicados casi uno enfrente al otro, es otro espectacular viaje al pasado remoto, a la era de los dinosaurios, entre grandes paisajes creados por curiosas geoformas y el fantástico cañón del Talampaya, un estrecho corredor entre paredones rojizos de casi 150 metros de altura. En Talampaya, parte de aquel pasado se reconstruye en el sendero triásico, con 16 réplicas en tamaño real de dinosaurios que poblaron la zona. Y otros recorridos llevan, además de al cañón del Talampaya, al Gran Mirador, a la Quebrada Don Eduardo y al Laberinto Gótico, a la Ciudad Perdida y al Cañón Arco Iris. En El Chihualasto hay también varios circuitos, uno de trekking, uno de mountain bike, otro con luna llena, aunque el principal se recorre en el auto propio, con guía a lo largo de 40 kilómetros con 5 puntos para detenerse y observar paisajes lunares y curiosas geoformas, como la cancha de bochas, el valle pintado o el hongo. Aprovecho para hacer una pausa para decirte que si te está gustando el video, me apoyes suscribiéndote al canal, presionando en el botoncito rojo que se encuentra justo debajo de este video. Recuerda que es totalmente gratis. El legado jesuita en la provincia de Córdoba es un tesoro único que incluye 5 estancias y una manzana en el centro de Córdoba capital. Conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, ya que, detalló la UNESCO, atestigua un intercambio de influencias considerable durante un período concreto o en un área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño del paisaje. La manzana jesuítica y las 5 estancias jesuíticas de la provincia albergan edificios religiosos y secuelas ilustrativos de una experiencia religiosa, social y económica sin precedentes, que se llevó a cabo entre los siglos XVII, XVIII y duró más de 150 años. Hoy, el camino de las estancias jesuíticas invita a descubrir y conocer entre grandes paisajes serranos, el valor patrimonial de aquellos sitios históricos asociados con tradiciones y costumbres de la identidad cordobesa. La Quebrada de Humahuaca es un bien cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2003. Es un valle montañoso, estrecho y árido, muy colorido, con un entorno natural que se mantiene casi intacto. Posee numerosos sitios arqueológicos y arquitectónicos que testimonian su larga y rica historia. Además, tiene un sistema excepcional de vías de comunicación y coordinación económica, social y cultural representativa de los últimos 10.000 años. En la zona se encuentran también vestigios del Imperio Inca y de los combates por la independencia argentina, y una cultura milenaria y muy actual que se vive y se comparte en las formas de vida de sus habitantes, muchos de ellos pastores de cabras, llamas o vicuñas, y en celebraciones muy particulares como la Pachamama o el Carnaval. Vestigios de una vasta red que llegó a cubrir unos 30.000 kilómetros, construida durante varios siglos por los incas para facilitar las comunicaciones, los transportes y el comercio, y con fines defensivos, y que alcanzó su máxima expansión en el siglo XV por zonas andinas de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y la Argentina. En nuestro país, Capac Ñan, que en quechua significa camino principal, atraviesa siete provincias, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, con 32 sitios arqueológicos. Este extraordinario sistema de caminos se extiende por una de las zonas geográficas del mundo de mayores contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes hasta la costa del Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, valles fértiles y desiertos de aridez absoluta. La Unesco la distinguió patrimonio mundial en 2014. En 2015, la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad a la Casa Kuruchet, junto a otras 16 obras del arquitecto Le Corbusier en Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, India y Japón. Así, esta vivienda unifamiliar, única obra de Le Corbusier en América Latina, constituye un bien cultural compartido, ya que todas las obras del arquitecto fueron consideradas Patrimonio de la Humanidad debido a su importancia arquitectónica. Francés de origen suizo y nacido en 1887, Le Corbusier es considerado uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, gran renovador de la arquitectura moderna. Bosques de milenarios alerces gigantes, decenas de especies de mamíferos y aves, algunas de ellas amenazadas, como huemul, y un majestuoso entorno de naturaleza virgen de imponentes montañas con hielos y nieves eternas, bosques, lagos y ríos. El Parque Nacional Los Alerces se creó en 1937 con el objetivo de proteger una naturaleza única, especialmente los bosques del Aguán o Alerce, exponente gigante de la flora andinopatagónica. Un bosque milenario con valor universal excepcional, por ser el Alerce la segunda especie viviente más longeva del planeta. El parque abarca 263.000 hectáreas y la distinción de la UNESCO incluye a 188.379 de ellas, más de 7.000 de las cuales protegen bosques milenarios, con alerces de hasta 2.600 años. Espero les haya gustado el vídeo. Para terminar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haya un nuevo vídeo. Nos vemos en otra entrega. Hasta la próxima.